hola amigos bienvenido de nuevo a mi canal hoy vamos a preparar una rica carne enchilada no me acuerdo quién me la pidió porque son muchos muchos comentarios y no me acuerdo pero voy a buscarlo y después lo voy a decir con la persona que ya está aquí tengo tres libras de carne de puerco ya está fileteada pero vienen siendo como kilo y medio en méxico aquí es un cuarto de cebolla son cuatro hojas de laurel tengo un cuarto de clavo media cucharadita de pimienta media de comino media de orégano y una cabeza de ajo de la cabecita más grande y vamos a pasar aquí tengo 10 chiles guajillos aquí los tengo para que lo que yo tengo asados y ya están remojados y le agregué 33 chiles de cascabel y vamos a ocupar vinagre vamos a molerlo le vamos a agregar todo para moler la salsa la voy a poner el último a la carne aquí la vamos a echar abajo el chorro no 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 mucho tiene siendo como una cucharadita o dos lo voy a poner así y después le voy a agregar un poquito más de agua para que esto no debe quedar muy aguado ni espeso porque es para marinar la carne y la carne la vamos a dejar marinando ahorita lo voy a hacer ya mañana la vamos a dejar casi toda toda la noche aquí ya tenemos los chiles licuados esto no lo voy a colar esto no lo voy a colar y ahora que es el chile licuado y la carne que es como la carne que es la carne que es el chile licuado y si los chiles licuado le voy a poner la carne que es el chile licuado que es el chile licuado Y así Y dejarla marinar Muy bien amigos Pues aquí ya está La carne Yo no ocupé todo Hasta acá me salió a mí Ocupé lo que es la mitad Pero esto yo ahorita lo voy a guardar Lo voy a meter al congelador Esto ustedes lo pueden usar después Ya cuando vuelvan a comprar más carne Pero esto Lo que yo hice de los chiles Rinde como para 6 libras Y ahorita hice 3 Y a esto lo voy a dejar así Y lo voy a dejar marinando Un día les decía Ya mañana la vamos a cocinar Muy bien amigos Vamos a checar como quedó la carne enchilada Este Les decía que lo dejé Un día Ah huele bien Delicioso Tiene buen olor Te vamos a probarla A ver como quedó Estos cortes Yo los hice Pero ustedes pueden pedirlo Un poquito más delgado O más grueso Como ustedes gusten Ya la vamos a freír Yo que tengo ya mi sartén Voy a agregar el aceite Poner un poco nada más Ahorita vamos a incorporar la carne Y ahora vamos a poner la carne Vamos a ponerla por pedazo Y ahora vamos a dejar que se frían Ahora lo vamos a voltear Ah que rico huele Un poquito mas para probarla A ver como queda Ok amigos La carne ya esta lista Ya aqui tengo mi plato Le puse arroz El frijolito, esta la vamos a probar Ok aqui ya tengo una salsa Como dice El compa máximo De puro chile macho Pertamarre Aquí tengo mi cubierto Pero no lo voy a usar Lo de mi esposa vamos a usar la pura mano Así como en Acapulco Ya la vamos a probar Miren como queda de suavecita, se despega sola Que fue bien rica, se la recomiendo Tiene buen sabor Luego le voy a subir la carne del pastor De esta salio Perfecta Espero les haya gustado este video Espero les haya gustado este video Gracias a mi comentario A mi pariente A Miguel Dolores Y a todos los que me han escrito Gracias Me han sentado un poco Pero ya estoy de regreso Hasta la próxima Hasta la próxima Que tenga un buen día Bendiciones para todos Adiós Gracias